Sin miedo te entregué el corazón Contigo tenía la ilusión De robarme toda tu atención Pero tu indiferencia y toda tu ausencia Colmó mi paciencia No estabas contenta y todo cambió Mataste la pasión Y ahora, ahora si quieres amarme Lamento pero ya es muy tarde Dejas de escapar este amor Sola, sola tú vas a quedarte Tu tiempo no lo aprovechaste Solito la paso mejor ¡Sola, sola tú vas a quedarte! 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 Sin miedo te entregué el corazón Contigo tenía la ilusión De robarme toda tu atención Pero tu indiferencia y toda tu ausencia Colmó mi paciencia Colmó mi paciencia No estabas contenta y todo cambió Mataste la pasión ¡Sola, sola, sola tú vas a quedarte! ¡Sola, sola tú vas a quedarte! ¡Sola, sola tú vas a quedarte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!